Bienvenidos a TradingBuzz, cápsula informativa número 2 del día de hoy, viernes 17 de septiembre. Vamos a estar viendo Coinideight Phantomimatic. A petición de gente de la comunidad, me estaban consultando por Coinideight, supongo que hay muchos holders, y me decían, ¿qué está pasando con Coinideight? Ok, mira, igual que el resto del mercado, Coinideight se encuentra en este momento en un proceso de consolidación. Ok, recuerda que luego de esta gran alza que tuvo, es normal, esto fue el Major Retest del mercado, este de acá, esta vela, es normal que quede en un proceso de recuperación, que eso lleva tiempo. Si te fijas, luego del Major Retest que hizo el mercado, él ha quedado en consolidación. Mira que no ha salido de este intervalo, acá abajo tienes el soporte, arriba la resistencia. Pero, un dato muy interesante, ¿ves la línea azul? Eso era un soporte en el gráfico diario, que ya vamos a bajar a ese gráfico, a esa temporalidad. Pero si te fijas, logró pasarlo en cuerpo, obviamente, eso nos confirma el movimiento, el RSI aquí también te lo está indicando, el movimiento en descenso. Yo te diría que si este movimiento continuara, tocaría esta zona, tocaría esta zona de soporte por acá, que sería la zona de los 3.417, 418, ¿verdad? 421 para dejarlo en promedio. Si te fijas, se está cotizando actualmente en los 3.620. Y nada, el día de hoy, el precio más bajo ha llegado a los 3.541, que es donde visualizas acá la mecha, menos 5.29% de rendimiento. Los indicadores nos dicen que es momento de venta. Esto va a continuar, esto va a continuar. Recuerda que el mercado está en un momento de sentimiento inneutral. Entonces, yo estoy visualizando este gráfico en un día, y yo te diría, hay que ver el día de mañana, donde apertura la vela del día de mañana, pero es muy probable que continúe este movimiento hasta llegar a tocar la zona de soporte, donde yo te diría, pues, de que sí sería bueno aperturaras una posición en los 3.43, 3.41, por ahí, en ese intervalo de esa zona, ¿ok? Vamos a bajar a una hora, a ver si hay oportunidad de posición. Recuerda que cuando estás haciendo estos movimientos a la baja, tú puedes comprar a la baja. Es decir, si tú entras en este preciso momento y tú te posicionas en los 3.60, supongo, pero el precio comienza a caer, como te estoy diciendo, que yo lo esperaría acá, entonces tú esperas que haga el movimiento, ¿verdad? Y compras en la última posición donde ha caído el precio, donde ha bajado, donde ha hecho su retest el precio. ¿Para qué? Para promediar a la baja, ¿ok? Esa es una técnica que utilizan, pues, las personas que saben utilizar las compras por grid, etc. Lo que hacen es eso, ir abriendo varios puntos cuando va cayendo, ¿ok? Porque es muy complicado hacer un sniper entry cuando van estos movimientos de bajada, porque no sabes exactamente hasta dónde va a llegar. Yo lo que sí te podría decir es que, si te fijas en esta mecha, me puede decir que puede llegar hasta los 3.539, pero en el gráfico de un día, yo me estoy fijando que esté la zona, pues, donde tocaría lo más bajo, ¿no? En caso de hacer un retest, vamos a ponerte por acá la zona de soporte en esta temporalidad de una hora, para que tú la visualices por acá. Hay una zona de soporte, te lo voy a dejar acá en un rectángulo, y sería esta. Si te fijas, actualmente está marcando esa zona de soporte. Vamos a ponerlo en rojo para que tú lo veas, o en amarillo, vamos a ponerlo para que no... Ok, ahí listo. Entonces, él está marcando esta zona en esta temporalidad, en una hora. Recuerda que la de abajo es de un día, donde se visualiza el macro. Te le doy zoom, mira las medias móviles. A ver, ¿qué te dicen las medias móviles? Primero, de que la tendencia es claramente a la baja, ¿no? Segundo, este precio es muy probable que continúe bajando y que entre a esta zona. Tercero, recuerda, en esta temporalidad es posible ver un cruce de muerte. Mira la media 50, se está acercando a la media 200. Si acaso la pasara hacia abajo, indicaría el movimiento que te estoy diciendo yo, que yo estaría esperando. Pero hay que estar pendiente de la confirmación de ese movimiento. Te lo voy a dibujar por acá, para que tú lo visualices mejor. Mira, ok, medias móviles a punto de encontrarse. Estamos en claramente una tendencia a la baja. Lo que yo esperaría que hiciera es esto, mira. Estaría acá. Luego podría estar, no sé, consolidando de pronto, porque de hecho estamos en un momento de consolidación. Y luego, ese cruce de la muerte, hay que ver si se ejecuta, porque tocaría acá abajo, donde sería una entrada magnífica para ti. Y luego veríamos rebotando el precio hasta esta zona. En caso de no cumplirse este movimiento, verdad, porque tal vez nos estamos adelantando mucho a lo que es el cruce en esta temporalidad. Tus dos, a ver, tus dos opciones para estar pendiente. Si estás ahorita tradeando Coinidea, si estás holdeando, esto no es para ti. Ok, si tú lo estás tradeando, ¿cuáles son las dos formas? Primero, lo que te indicaría es, si el precio cruzara esta zona de resistencia en los 3.715, te diría, obviamente, que se acerca apenas a la zona de la media móvil, de que está la resistencia dinámica, esté en los 3.793. Si el precio llegara a pasar en cuerpo esta media móvil, se confirmaría el cambio de tendencia. Ya no iríamos hacia la baja. Se confirmaría el cambio de tendencia y estaríamos esperando, pues, el alza, ¿no? Obviamente, también tendría que pasar la media móvil 50. Pero esto no va a pasar hasta que visualicemos acá el famoso cruce de muerte. Entonces, yo esperaría este movimiento, señores. Y si acaso tú estás buscando cómo posicionarte en Coinidea, yo te diría que esperes este movimiento. Ahora, si tú lo estás holdeando y estás sufriendo por este retest, no debes hacerlo. Recuerda que esto estamos hablando de horas. Estamos hablando de horas. Esto en cuestión de, no sé, 4 o 5 días ya no existe y estamos en otro nivel. Entonces, recuerda no operar con emociones. Recuerda, si tú eres holder, no estar viendo gráficos de una hora. Lo menos que puedes ver el gráfico de un día. Pero si tú eres trader y estás buscando oportunidades en Coinidea, yo te diría que tengas paciencia y esperes que confirme este movimiento. Es más, lo voy a dejar ahí para ver si lo cumple y cualquier cambio o cualquier confirmación te lo pondría por mi Instagram, ¿ok? Vamos ahora a ver a Phantom, que también mucha gente me ha estado pidiendo que analicemos Phantom. Es una buena token, vean lo que hay detrás de Phantom en los Fundamentals. Ok, Phantom. Vamos a irnos a un día para que puedas verlo bastante bien. Miran un día cómo está pasando en Phantom. Igual que el resto del mercado, se encuentra en un momento de consolidación. Como ya te he venido diciendo del video principal. Por acá tienes obviamente la zona de resistencia, la zona de soporte. Tenemos acá arriba el all time high. El all time high está en 1.94. Las medias móviles están muy por abajo. O sea que estamos bien, está respetando la tendencia alcista. Recuerda que acá estamos en un momento de consolidación. Pero esto va a continuar. Esto va a continuar al alza. En este momento si me preguntas, ¿es momento de entrar en Phantom? Yo te diría que sí. Es momento de entrar en Phantom. Y te lo voy a hacer Zoom porque tienes bastante oportunidad. Igual que pasa con Coinidea. Phantom, si te fijas acá, este era nuestro soporte en una hora. Ya lo vamos a visualizar en una hora. Entonces la vela de hoy aperturó por debajo de este soporte. ¿Verdad? Bueno, la mecha realmente apertura acá arriba. Pero en cuerpo te digo yo, ¿no? Estamos por debajo del soporte que ahora es una resistencia. Y es posible que llegara a tocar hasta esta zona de soporte. Es posible, pero no necesario. ¿Ok? Hay que estar pendiente del precio. Actualmente se cotiza en 1.2675. Yo lo esperaría, como te digo, el día de mañana. Ver dónde apertura la vela de mañana. Si lo hace por encima de este soporte, estaríamos pues confirmando de que ya salimos del intervalo. Pero si no, hay que esperar. Mira el RSI. Está en 57.18. Está en inclinación abajo. ¿Qué nos dice el RSI? Vamos a bajarlo un poco. Ok. Y claramente pues en esta ha venido pues este movimiento, ¿no? A la baja. Pero es un retest. Es un retest nada más. No creas que ha caído el precio o algo, ¿no? Te lo voy a dibujar para que tú comiences a aprender a visualizar esto. Mira. Mira lo que hizo. Hizo un all time high. Luego hace un retest en zona de soporte. Y luego quedó consolidando. Mira acá. Quedó consolidando. Quedó consolidando. Nosotros que esperaríamos que toca acá, donde nos podemos posicionar. Y recuerda que lo que va a hacer es esto. ¿Ok? Eso es lo que estamos esperando que haga Phantom. En caso de que el mercado, bueno, pasara algo impresionante y Bitcoin nos dijera. No, no nos vamos para arriba. Nadie se va para arriba. La dominancia del Bitcoin sería pues uno de los factores que nos votaría el precio, ¿no? Pero no lo veo. No lo veo ahorita, sí. Igual el RSI. Vamos a confirmarlo en una hora a ver cómo se está comportando. Pero a nivel de día está bastante bien. Todavía no hemos llegado al límite de los 50. Recordar que estuvimos en una zona de sobrecompra bastante prolongada. Mira. Estuvimos desde el 29 de agosto hasta 12 de septiembre. Estuvimos en zona de sobrecompra. Entonces, obviamente, tenía que hacer este movimiento Phantom. Tenía que tomar aire, un respiro. Y es momento de entrar si acaso estás esperando entrar. Recuerda que Phantom va a continuar creciendo. Va a seguir haciendo all time height. También te recomiendo que investigues sobre los fundamentos de Phantom. ¿Qué hay detrás? ¿Qué están haciendo que pueda motivar a los inversores a meter más volumen en esta token? Y hablando de volumen, vamos a ver un poco cómo está el volumen en Phantom. Mira. Como te decía, el mercado está neutral. Está muy poco volumen de trade. Pero sí. Este es una buena token. Y ánimo. Si eres holder, excelente. Va súper bien. Y si eres trader, tienes acá una oportunidad interesante de entrada. Vamos a ver ahora a Matic. Polygon Matic. Otra token que hay que estar muy pendiente de sus fundamentos. Casi todos los días estoy leyendo fundamentos de cosas que está haciendo Matic. Polygon. Ok. Vamos a verlo. Estamos en un gráfico de un día. El RSI está en 47.28. Interesante. Debajo de la zona de los 50. Eso nos confirmaría que va a continuar bajando un poco el valor del precio. Estamos en menos 3.47%. Rendimiento de las últimas 24 horas. Se cotiza en 1.335. ¿Es momento de posicionarte? Sí. Efectivamente, es momento de posicionarte. Mira que acá tenemos un soporte diario. Un soporte de una hora. Está en 1.318. Lo está respetando el precio. Lo interesante de ver acá en un día es la media móvil 50. Actualmente se está viendo en el 1.353. Y nos estamos cotizando en los 1.3335. Ok. Entonces estamos muy cerquita de la media móvil. 1.353. 1.335. Estamos por debajo de la media móvil. En este momento el precio está por acá. Hay que estar pendiente de que el precio cerrara el día de hoy por encima de la media móvil. Porque si no, nos confirmaría que va a continuar el movimiento de retest. ¿Y dónde es lo máximo que yo lo vería el movimiento de retest? En 1.2450. Perdón. En los dos puntos. A ver. Acá en esta zona. El límite superior. 1.249. 1.250. Más o menos. Eso en el caso de que cerrara hoy por debajo de la media móvil 50. Así que estate pendiente de ese detalle. Ok. Si cerramos por encima de la media móvil 50. Es muy probable que el día de mañana veamos una vela que esté pasando en cuerpo. Esta resistencia por acá que tengo marcada. Que es una resistencia diaria en los 1.418. Ok. Entonces estate pendiente de ese movimiento. Va a continuar bajando. Yo te diría que. Déjame ver acá. Sí. Efectivamente. Porque los indicadores me están diciendo que es un momento de venta. Y el rendimiento de las últimas 24 horas. Más las medias móviles. La relación del precio con la media móvil 50. Y el RCI. Todo te está confirmando que va a continuar bajando ese precio. Hay que estar pendiente de acá. Este soporte que tengo marcado en los 1.318. Ok. Si lo respeta. Estamos bien. El día de mañana veríamos lo que te estoy diciendo. Una vela por encima de la media móvil 50. Y tratando de romper esta resistencia de los 1.418. Toma nota. Si acaso estás tradiando Matic. Si acaso eres holder. Vamos a regresar. Si eres holder. Vamos a ver una semana. Antes de bajar a una hora. Y decirte más o menos cómo te puedes posicionar. Mira. Si eres holder. Y miras este gráfico. Tú verás. Ves de que acá. Las últimas semanas. Hemos estado comportando de manera consolidada. Estamos en un intervalo. Mira el RCI. Totalmente flat. Totalmente horizontal. Estamos en un mismo rango. Y no hemos salido de ese rango. Lo bueno. Es que tampoco veo proyección hacia la baja. Simplemente. Si te fijas hoy. El mercado que está en neutro. Nos está haciendo un hammer. A nivel de semana. Ojo. Porque el comportamiento está de forma indecisa en el mercado. Yo te diría que la clave de esto sería que rompiéramos esta resistencia. De por acá. Que te expliqué hace unos minutos. Y estaríamos proyectándonos a irnos a esta resistencia. Esta zona de resistencia de por acá arriba. Que ya sería la zona de los 1.70. 1.74. Ok. Vamos a bajar a una hora. En caso de que quisieras posicionarte en Matic. Que es buen momento. Recuerda que hay que tener cuidado porque el mercado está en neutro. Mira los volúmenes de trade. Súper bajos. Súper bajos. Ok. Vamos a hacerle un zoom. Para que tú visualices. A ver. Ok. Listo. Mira. Ahí está la media móvil 50. Que te estaba diciendo que estaríamos pues tratando de que el precio rompiera esa media móvil. Pero en este momento va hacia abajo. Hay que ver si respeta. Como ya te había dicho. Esta zona de soporte. Mientras más cerca estés de esa zona de soporte. El 1.318. Mejor será tu entrada. Ok. Mejor será tu entrada. Entonces. ¿Qué pasa? Trading Boss. Si acaso yo entrara ahí. Y te hiciera caso. Yo entro ahí. ¿Cómo me proyectas esto? Ok. Cuando rebotara el precio. En caso de que lo hiciera y no siguiera pues bajando. Tu primer nivel de resistencia. Tú está ganando un 7.66%. En esta temporalidad. El segundo nivel de resistencia. Que estaría por acá más o menos. No lo tengo yo marcado. Estaría en los 1.495 más o menos. Estaría ganando un 13.43%. Un tercer nivel de resistencia. En esta temporalidad. Estaría 20.14%. Y así vas proyectando tú. Y de esa forma tú tomas la decisión. Bueno. No. Mejor voy a esperar que haga otro retroceso al mercado. O lo veo bien. Dentro de mi plan de inversión. O dentro de mi plan de trade. Está de que yo pueda tomar profit entre los 8 y los 15%. Entonces me parece muy bien la operación. Tú tienes que operar de esa forma. Ok. Ordenadamente. No apostándole a ciegas al mercado. Por lo pronto. Nada. Resumirte que lo veo. Pues sigue corrigiendo. Sigue en su fase de corrección. Mientras más cercano a este punto entres. Mejor para ti. Si acaso rompiera en cuerpo este soporte. Siempre fíjate en el RSI. Porque es muy probable que pueda llegar ahí. Pero hay que ver el RSI. Porque es muy probable también que llegue hasta la zona de los 30. Si acaso lo rompiera. Recuerda que el siguiente nivel estaría acá. En la zona de los 1.249. 1.250 por ahí. Y nada. Eso fue todo por hoy. Déjame en tus comentarios cualquier duda. Si acaso quisieras ver alguna token en nuestros siguientes videos. Recuerda te esperamos por Telegram. Todos los links abajo. Saludos.